El brujo o el shaman tiene un mundo de ideas, tiene una cosmovisión especial y si él está actuando frente a una persona y frente a una enfermedad que forma parte de ese propio mundo de ideas, naturalmente que su acción desde el punto de vista cultural va a ser efectiva. No tengo, no solamente no tengo nada contra estas curaciones, me parece que muchas veces hay una verdadera eficacia, ¿no? Porque vista la medicina como la enfocan ellos, como una ruptura de alguna armonía cósmica o de las relaciones sociales que se dan en el grupo, es la persona que logra devolver, que logra devolver serenidad, que logra devolver seguridad a la persona, ¿no? Para que siga luchando contra las amenazas de su salud. Yo las veo positivas y observé muchas veces que efectivamente las curaciones han logrado eficacia. Padre, tradicionalmente la iglesia ha perseguido, o uno de sus grandes enemigos en América han sido los curanderos y los shamanes. ¿Cómo ve usted esto? ¿Y qué ha pasado? ¿Y cómo es ahora la situación? ¿Y por qué se dio eso también? Eso hacía parte de la visión general de que lo no cristiano era el mundo inviel y prácticamente llegaba a ser el mundo diabólico. Y entonces... O sea, que el shaman era un diablo prácticamente. Era un emisario. Se lee mucho en la literatura, era el emisario del diablo, prácticamente. Y entonces se lo veía como un competidor y casi se le achacaban todos los fracasos que el misionero tenía. La mayoría de la gente que va a ver a Cristo va a buscar al shaman, no va a buscar al mesías. Porque la mayoría de los que dicen son enfermos. Es gente insegura, problematizada, que va a buscar uno que dice que cura, ¿no? Entonces, la enfermedad es un problema número uno para el ser humano. Una buena parte de la población ya no conoce exactamente la utilización de las plantas medicinales. Por lo tanto, es necesaria la difusión de las formas farmacéuticas y de las cualidades que tienen las plantas medicinales para que otra vez vuelvan a ser utilizadas por la propia población. Yo tengo miedo que haya un entusiasmo excesivo, no tanto de parte de los médicos, sino de una moda que se está creando, ¿no? Que lo natural, de un poco de la onda de los verdes, de los ecologistas, entonces... Hay un poco de una moda que... Hay el peligro que como viene, se vaya, se mira un poco a fondo de todas las virtudes que encierra este tipo de sector del conocimiento de la naturaleza. Yo estoy seguro que sí, que la medicina moderna, la farmacopeia moderna, puede utilizar y está haciendo una cantidad de elementos que están en la naturaleza. Eso es evidente, ¿no?